...para intentar impresionar a la señorita Dos. Muy gracioso, pero muy incorrecto. Esto lo hago por dente. La ciudadanía española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco? Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero, sin manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna.